¡Buenas, buenas! ¿Cómo estamos? ¡Feliz día! ¿Cómo andan? Empezando, empezando. Algunos empiezan la semana recién hoy. Por ejemplo, el señor director, ¿no? ¿Cómo andan? Empieza la semana recién hoy. No, 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 no. La empezó, la empezó bien el señor director. ¿Cómo andan? ¿Todo lindo? ¿Cómo andan? Hermosa mañana, la verdad con un solazo enorme y el clima está espectacular. En la mañana fresquito. Mira lo que es esa imagen de la ciudad de San Juan. Eso es, ¿hacia dónde? Hacia el sur. Hacia Posita. Mira qué lindo. No se ve ni tierra, nada. Ya se asentó toda la tierra del viento. Está espectacular. Los árboles han florecido. Mira, todo verde. San Juan verdoso. Está espectacular. Como no amar esta provincia con ese sol increíble que tiene.